Bueno, vamos a dar comienzo al taller. Bueno, para empezar, mi nombre es Hernán Dillon, soy de la regional Trenquelauken. Y bueno, vamos a empezar con el taller sobre nutrición aplicada en el Fildot, con el ingeniero Antonio López da Silva, egresado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, especialista en nutrición animal y director general de Nowet S.A. Así que bueno, te damos la palabra. Cuando quieras. Hola, buen día. Disculpen, me pegué una perdida, por eso estoy agitado. Bien, vamos a ser rápidos con la presentación, así después tenemos más tiempo de discusión. Me voy a recuperar. Bueno, los temas que vamos a tocar son esos que tienen ahí. Yo siempre arranco en lo que significa alimentar al rumen. Me parece fundamental si no entendemos cómo funciona un rumiante, no podemos hablar de nutrición. Después vamos a ver los insumos más utilizados. Vamos a hablar de ecocomposición, aditivos, para mejorar la funcionalidad del rumen. Vamos a hablar bastante de fibra, porque creo que si hablamos de rumiante tenemos que hablar de fibra. Manejo, registros y alimentación para un nuevo mercado, que es el mercado que exige marmoreo. Bien, vamos con... Siempre que arranco una charla me gusta poner esta imagen. Este es un cliente del centro Misiones, criador, recreador y termina en Corrales. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque habla de cría intensiva, habla de mucha producción de pasto en suelos difíciles, suelos de pH 4. No sé si hay algún misionero, yo no le voy a explicar lo que significa Misiones. Habla de un gran volumen de pasto, habla de mejoramiento genético. Los primeros lugares donde hicimos destete precoz, por los 90 fue en Misiones. Por eso digo también que la ganadería está en un proceso de innovación permanente, permanente, siempre generando estrategia y cambios, porque esto se conoce mucho en la agricultura y ayer tomé varias charlas, porque soy ingeniero agrónomo, especializado en nutrición, pero me interesa la agricultura por la producción de alimentos para el ganado. Y precisión, porque vamos a hablar mucho de medición, vamos a hablar mucho de medición, porque la ganadería rentable es la medida. Si no se mide, no se sabe costos, no se sabe rentabilidad, no se sabe nada. Y para hablar de rumiantes, vamos a hablar un cachito del rumen. El rumen es como el suelo, está plagado de microorganismos. Según cómo cuiden esos microorganismos, va a ser la necesidad de agregar más nutrientes o no. Hoy se está hablando mucho de la microbiología del suelo y estamos trabajando mucho en la microbiología del rumen. ¿Por qué? Porque es el único camino para bajar costos, tanto en cereales por el suelo, como en carne o leche en el rumenante. Me está costando recuperar el oxígeno. Poco estado. Bien. ¿Y por qué digo hablemos del rumen? ¿Se escucha mejor de acá? ¿Hola? Sí. ¿Por qué digo diferenciamos al rumenante? Porque podemos utilizar alimentos más económicos para producir carne o leche. Todos los alimentos que tengan celulosa, por eso cuando iniciamos los engorda corral, los feedlots, ya ahora le podemos decirlo, antes daba cosita, cuando iniciamos los engorda corral, decíamos, vamos a hacer carne de calidad argentina basada en forraje. Hubo algunas otras propuestas en las cuales siempre con mi equipo tuvimos enfrente. El rumenante mantengamos fibra, aprovechemos celulosa, aprovechemos la virtud del rumenante y generemos rentabilidad aprovechando esos recursos. Por eso, todo lo que es transformar afrechos, todo lo que es transformar subproductos, lo que es transformar silajes, lo que es transformar enos, es toda comida más económica. Esta es la visión. Porque si queremos transformar el rumenante en un monogástico, cuando el maíz está barato, son todos buenos engordadores y ganan plata. Cuando el maíz está como tiene que estar, y en buena hora que esté caro, se terminan los engordadores y se terminan los productores de leche. Esta es la visión que le quiero dar a la nutrición aplicada en el rumenante. Y después, podemos producir proteínas a partir del nitrógeno no proteico, a partir de la urea. Esta es otra gran condición que todos los días estamos transgrediendo un poquito más para ver hasta dónde responde ese rumen. No hay proteína más barata que la proteína que genera las mismas bacterias. Por eso hoy trabajamos con nitrógeno no proteico y nitrógeno no proteico protegido, de liberación lenta, para aprovechar el rumen. Si yo lo transformo en un monogástico, todo esto lo pierdo. Por otro lado, es productor de vitaminas. Y estamos trabajando con microbiología para agregar algunas bacterias, algunas levaduras, para que me incremente esta producción. Conclusión, alimentar a rumiantes es cuidar y alimentar el rumen. A trabajar mucho con los microorganismos del rumen. A cuidar esa cuba de fermentación, que igual que el suelo, hay que cuidar el pH. Si tengo un ambiente propicio, si tengo un pH levemente neutro, esa cuba de fermentación va a ser más eficiente. Y tengo que cuidar esas vellosidades. Esas son las que me aprovechan el 70% de los nutrientes que incorporo por boca. Donde tengo pH por debajo de 5,5, barro todo, no queda nada. Se me terminó la gran capacidad de absorción de nutrientes, y por lo tanto, en el caso de carne, alteramos la absorción de energía, la eficiencia de conversión, y por lo tanto aumentamos el costo de producción. En cuanto, eso es, digamos, el capítulo específico de nutrición. Entender esto, y a partir de esto, podemos seguir hablando de alimentación. La alimentación es muy simple, basada en granos. Hoy, el desafío de los nutricionistas es generar dietas eficientes con el menor grano posible. Este es el camino. Para eso, nos pasamos explorando subproductos que entrega la industria, que son naturales. Que yo sepa, la burlanda sale del maíz. ¿Qué tengo que tener cuidado con algunos subproductos? ¿Qué ingredientes tienen que me puedan llegar a alterar el aprovechamiento del resto de nutrientes? En el caso de la burlanda, y gracias a Dios, no pasa tanto en Argentina, hay que cuidar el exceso de azufre. El exceso de azufre produce varias alteraciones de encefalitis. Pero en el caso de Argentina, los niveles de azufre, gracias a Dios, no son altos. Tampoco vamos a abusar. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido graso. Y lo que me limita el uso es el contenido graso, no el azufre. El rumen soporta, y también estamos todos los días transgrediendo un poquito más, soporta hasta un 8% de la materia seca total en extractos etéreos. Y eso lo debemos aprovechar porque es también una energía más barata. Luego la fuente proteica que ya hablamos, las dietas normalmente, las que trabajamos nosotros, nos gusta trabajarlas con alta proteína porque encontramos más eficiencia de conversión. No estamos en la línea del 11-12%, estamos más hacia la línea del 13-15%. Más que nuestros sistemas, tenemos que provocar alguna recría porque, bienvenido sea, hoy la rentabilidad en el engorde se consigue generando más kilos. Y para eso hace falta proteína. Si no, engrasamos en forma temprana. Y con el frame que tenemos muy bajo, que estaba focalizado al consumo interno, no vamos a llegar a novicio de 450 kilos. Por eso digo, alta proteína. Y todo el día les voy a insistir y les voy a machacar, fibra afectiva. Forraje de 6 a 12% en la dieta total, que va a depender del 6 al 12, hay un 100%. Si es paja de trigo, o si es alfalfa, o si es un silaje de excelente calidad. Un silaje de excelente calidad, sea de sorgo, de maíz, de cebada, de trigo, puede llegar al 12% de la materia seca. Pero tiene que tener digestibilidad. Todo eso va a lograr calidad de carne, aún en los corrales. Si hay algo por lo que trabajé desde la década del 90, es para lograr un producto. Tierno, que por eso se instaló el feedlot. Tierno, pero con sabor. Cuando la gente decía, esa carne con gusto a chancho, tenía razón. Tenía razón porque hubo muchos inventores, los argentinos nos destacamos, que transgredieron demasiado y utilizaron, no utilizaron fibra, utilizaron cualquier tipo de subproducto, residuo, cama de pollo. Todos sabemos lo que pasó en la década del 90. Y eso que logró una carne de mala calidad. Y eso que logró una mala imagen de la engorda corral. Les garantizo, porque antes, me acuerdo, me invitaba a los grupos CREA y iba a hablar de algo prohibido, de la bomba atómica, cuando iba a hablar de feedlot. Todos me miraban raro. Decía, esa no es la carne que queremos. Pero tenían razón. No era la carne que se estaba produciendo. Después los grupos CREA se encontraron que podían agregar valor al cereal, a su hacienda, y empezó a generar mucha cantidad de silo, a hacer grano húmedo y a hacer las cosas bien. Y bueno, y esta dieta, si no las completamos con minerales, con vitaminas, en algunos casos, en algunos casos no hace falta vitaminas, como hoy vimos el rumiante genera algunas de ellas. Seguimos discutiendo nutricionistas, si hay que agregar vitamina A y D, yo estoy en la línea de que no, y tenemos excelentes resultados sin agregar vitaminas. Cuando sean procesos más largos de engorde, hacia donde estamos tendiendo, el día que superemos los 120 días de engorde, tal vez ahí sí debamos plantearnos, al menos con la vitamina E, que tenga su presencia por sus varias influencias, y sobre todo como antioxidante. Promotores de engorde, que todo el mundo se asusta con esto, parece que estuvieran volando la bomba atómica también, esto no es ni más ni menos que moderadores de la actividad bacteriana en el rumen. En otros casos, son mejoradores de bypass de almidón al intestino, que es más eficiente para su absorción, o bypass de proteínas. Esos son los promotores de los cuales hablamos. No hablamos de hormona. Y lo que dice abajo es, al rumen hay que cambiarle la población cuando ingresa a una dieta a la cual no venía acostumbrado. Si recibe celulosa, forraje, lo que se van a desarrollar son bacterias de celulosa, las celulolíticas. Ahora, nosotros vamos a imponer una dieta con alto nivel de almidón, para eso debemos preparar ese rumen, para generar bacterias amilolíticas que puedan aprovechar esa nueva fuente de energía. Ese proceso dura entre 15 a 20 días normalmente, haciendo muy bien las cosas y muy bien el manejo de comedero. Un tema que también lo vamos a pasar rápido, porque la mayoría lo conoce, tengamos cuidado con qué celulol vamos a usar. El trigo es una bomba atómica, por eso está ahí arriba. Es el de más rápido y mayor fermentación. Es decir, no podemos hacer una dieta basada en trigo. No debemos. Debemos tener un manejo científico de ese engorde para poder basar una dieta en trigo. Sí la podemos basar en el segundo, en cebada, y de hecho tenemos muchísima experiencia en toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, usamos muchas dietas con 100% cebada, porque es el grano más económico, es el grano más accesible y por lo tanto es el más rentable. Esa zona es más limitada en cuanto a otro tipo de granos o son más costosos. Entonces, con cebada ya sí, cebada quebrada y con excelente manejo del comedero y de los tiempos de alimentación. Si no, no usen cebada. Es decir, a medida que tengan más mal manejo, vaya a hacerse la parte más fina de esa franja roja. Es decir, lo más seguro que es el maíz quebrado y el sorgo molido. Lo más seguro, pero no está a la mayor eficiencia. Sépanlo. Porque yo cuando visito a los productores me dicen, pero mirá qué lindo que están, mirá cómo engordan. Yo les digo, vos viví de lo lindo o viví de los kilos de alimento que gastás para hacer un kilo de carne y de los costos superativos que diluís. ¿Qué querés ver? ¿Querés ver un alemán lindo? Vamos a una cabaña y hacemos un toro o vaca para exposición. Entonces, lo importante es tomar conciencia dentro de mi establecimiento qué nivel de eficiencia puedo tener y ahí decidir qué tipo de granos puedo usar. Cuando más me vaya hacia la alta digestibilidad, más eficiente voy a tener, pero me exige muchísimo más manejo. Esto es lo que hay que tener claro. Y a lo mejor, ir hacia la máxima eficiencia sin tener el sistema adaptado significa perder plata. Otro tema que siempre hay que considerar y que generalmente que no le dan tres cuartos bolillas, se preocupan por el agua que van a usar para los plaguicidas, pero no se preocupan por el agua que van a tomar sus vacas. El agua que van a tomar sus vacas tiene que ser muy parecida a la que toman ustedes, para hacerla simple. Les pongo este cuadrito que es con el que más nos relacionamos en cuanto a niveles de sólido, niveles de cloruro, niveles de sulfato, niveles de magnesio. Pero sepan que el resultado va a estar con agua de calidad. ¿Por qué? Porque un animal en engorde consume entre 3 a 6 litros de agua por kilo de materia seca que consume. Quiere decir que si tengo un novillo y come 10 kilos de materia seca, voy a tener 60 litros de agua. Conclusión, es el alimento mayoritario. Es el que define el resultado. Entonces, gasten el análisis de agua como gasten el análisis de suelo y agua para los plaguicidas. Y ahora vamos a los aditivos y encontré esta foto. Y dice, ¿usar o no usar aditivo? Porque alguno dice, eh, yo uso silo, silo, maíz y un peli de girasol que me queda acá, muy baratito. Y los aditivos dicen, no, ¿para qué? Bueno, ahí tienen la foto del para qué. Los aditivos es cuántos riesgos están dispuestos a correr. Por eso empezamos hablando del rumen, hablando de la cuba de fermentación. Estos muchachos asumieron el máximo riesgo como aquel que no quiere usar aditivo. Porque en definitiva, esta es una foto de una visita que hicimos a un film muy grande en Estados Unidos. Esos son 20.000 toneladas de maíz, grano húmedo, quebrado, para que no le queden dudas, si hay que quebrar o hay que quebrar. Entonces digo, eso es una bomba de energía. Y si no utilizo aditivos para controlar ese rumen, explota mi animal. Lo más conocido y más utilizado son los ionóforos. Los ionóforos no son más ni menos antibióticos. Esos antibióticos, como su función lo indica, eliminan bacterias que no son benéficas para la fermentación que nosotros estamos buscando. Y por lo tanto, permite que se multipliquen las benéficas. Esa es la función de los ionóforos. La monecina, la salocid, la virginiamicina. La más utilizada en el mundo es la monecina. Hoy tenemos un cuestionamiento del mundo por el uso de antibióticos. Hace años que empezó Europa y ahora está rebotando en todos lados. En Estados Unidos, que es el primer productor en Finlandia, en Australia, en Brasil, en Argentina, que se propone, hay una propuesta, en todas las especies, aves, cerdos, vacunos, de eliminar algunos antibióticos para el año 2019-2020. Con lo cual vamos a tener que trabajar profundamente, porque si ponemos en riesgo la producción, no vamos a responder a la necesidad de alimento que está demandando el mundo. Que cada vez es más creciente y que todos decimos, y lo escuché varias veces en este congreso, que todos decimos que difícilmente lleguemos a cubrirla. Para el 2030, no está muy lejos. Entonces, vamos a tener que pensar muy bien que antibióticos, si realmente dejan un residuo en carne, porque no se puede meter a todos los antibióticos en la misma bolsa. Por ejemplo, la monecina trabaja en el rumen y no se acumula sangre y no se retiene el músculo. Entonces, ese tipo de antibióticos, ¿habrá que sacarlos? ¿Perdemos un 10, 12, 15% de producción por no usarlo? Pero, como ya perdimos con los implantes por las dudas, por las dudas, porque la cuota 481, que después les voy a hablar un poquito, esa cuota que generó Europa, con carne marmoleada y no magra, es un resarcimiento que le hace Estados Unidos, por decirle yo no quiero implantes. Entonces Estados Unidos le dijo, ¿vos no querés implante? Carne con implante, no hay problema, vale 20% más. ¿Qué dijo Europa? No te cobro arancel. La Hilton pagas 20% de arancel. La 481 no paga arancel. Eso se generó para Estados Unidos y después, los últimos que nos colamos somos nosotros por el año pasado, por buenas gestiones que hemos hecho a nivel Cámara de Finlot, pero en definitiva fue un resarcimiento a ellos. Después se sumó Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Uruguay y después nosotros. Pero en definitiva, Estados Unidos dijo, sí, tenés razón, acá tenés 450 trabajos de investigación donde dice que no queda residuo. Pero si vos no lo querés, no hay ningún problema, pagalo. Esto es lo que está pasando. Entonces nosotros resignamos 10, 15, 20% en el 2004 cuando dijimos, por las dudas no lo usemos. Pero ¿cómo por las dudas no lo usemos? Investiguemos y no lo tenemos que usar, como hacen otros países. Pero bueno, ya lo perdimos. Sacamos la monocina, tenemos un riesgo de 10, 12% más. ¿Cómo hacemos para ganar plata? Este es el desafío. Por eso desafiamos a la nutricionista, pero debemos darle alguna herramienta. Nosotros nos pusimos a investigar en el 2006, porque en el 2006 Europa le dijo a sus productores, no usen antibióticos. No se lo prohibió, recomendó no usar antibióticos. Entonces dijimos, como Argentina normalmente es muy amigable con Europa, se nos viene. Entonces empezamos a investigar todas las alternativas para mejorar la conversión. Algunas les voy a contar más adelante. Como por ejemplo las que tienen la segunda línea. Las levaduras, las enzimas, aceites esenciales, extractos vegetales, taninos. Todo el objetivo es mejorar la ganancia de peso y la eficiencia de conversión. Para tener un negocio rentable, ese es el objetivo. Como les decía al inicio, estamos trabajando también con inoculantes. Se trabaja con inoculantes en el suelo, en las leguminosas. Vamos a trabajar con inoculantes. Ya hay trabajo de 1910, pero nunca le dimos bolilla. Se usaron mucho para terneros en iniciación de estaca, pero ahora los vamos a analizar. No les quiero decir que funcionen. Porque con la levadura todavía sigo buscando resultados. Que ayudan, ayudan. Mejora el consumo al inicio del engorde. Pero no estoy viendo, al final, cuando hago el cierre de corral, no estoy viendo una baja considerable de costo. Que ese es el único impacto que me interesa. Es el único impacto para que mis clientes ganen plata. Y me sigan queriendo, me sigan viendo lindo y simpático. Entonces, todo esto está en investigación. El tema inoculante, recién empezamos en Argentina. Estados Unidos ya lleva un tiempo. Y está muy dividido. Hay solo un 10% de los fillot americanos que está usando. Que dice tener un resultado. De la parte de extractos vegetales, le voy a mostrar un resultado. Porque ese lo medimos, hicimos un convenio con mi casa universitaria, con Loma de Zamora y con una empresa italiana. Hicimos varias mediciones y seguimos haciendo. Y seguimos encontrando resultados. Entonces, de la parte de Danino, puedo certificar que hay resultados. Recuperamos un 8%. Estamos muy cerca de la morencina. Esto es la novedad que les puedo tirar. Porque si se nos viene una quita, tenemos que tener alternativas. Porque el negocio tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable para producir leche. Tiene que ser rentable para producir carne. Si no, imposible que podamos progresar y seguir para adelante. Cooxidostatos. Como veníamos encerrando terneros y seguimos encerrando terneros muy chicos. En algunas épocas, como esta de mucho estrés, mucha variación climática, mucha humedad por periodo seco. Estos cambios climáticos generan proliferación, generan estrés y generan proliferación de algunos agentes. Entre ellos, los parásitos microcópicos, que son los cooxidios. Para ellos también tenemos, a través del alimento, tenemos cómo atacarlos. El Amprolium nos ha dado un resultado excepcional en alimento. El decoquinato y las sulfas también, pero un poquito menos que el Amprolium. O sea, para cada problemática vamos encontrando una solución. Y después antibióticos, que también se pueden usar en la ración, no son los más efectivos. Tengo que tener un consumo asegurado y agarrar una enfermedad respiratoria al inicio. Como dice un mexicano, el que parece enfermo, está enfermo. Si ataco ahí con antibióticos en la ración y todos no bajaron el consumo, voy a tener control. Si ya tengo un problema respiratorio, tengo que ir a metafilaxia inyectable. Esto tiene que ser claro. ¿Sirven los antibióticos en la comida? Y sí sirve, pero como decimos los ingenieros, depende. ¿Cuándo? Para eso estamos para determinarlo. Y el otro gran tema es el antiáceo ruminal. La medida práctica que toma un engorde, un fillot, cuando tiene acidosis, que es el enemigo número uno, ahí palo a palo con la enfermedad respiratoria, cuando tiene una acidosis, dice, bueno, vamos a levantar más fibra. Cuando levantan más fibra, desbalancean la dieta. Por ende, cambia la eficiencia de conversión. Y por más regalada que sea esa fibra, me altera todo el resto de los nutrientes. Por lo tanto, el costo del kilo producido sale más caro. ¿Se entiende? Entonces, para eso buscamos el uvasal. Este es el equivalente. Tiene carbonato, sesquicarbonato. No funciona como la vaca lechera el bicarbonato de sodio. No mantiene estabilidad de mejora de pH del rumen. Este producto sí. Esta combinación sí, porque la trabajamos hace pila de años en laboratorio y logra estabilizar arriba del 5,5 de pH. Antonio, si podemos ir cerrando, porque estamos con poco tiempo para las preguntas. Ok. Vamos palo y palo. ¿Qué hacen los taninos? Hacen varias cosas. Entre ellas retienen hidrógenos. Con eso baja el pH del rumen. ¿Qué otra cosa hace? Bypasean proteína. Hacen enlace estos taninos. Son taninos seleccionados de castaño, de quebracho y de tara peruana. Estos taninos que estamos utilizando. Los del sorgo nunca rompen el enlace. Por eso el sorgo es menos digestible. Entonces estos taninos bypasean proteína, secuestran hidrógeno y controlan algunas bacterias que el Intacastelar con el doctor Miyakawa están haciendo varios trabajos. Y nos estamos llevando sorpresas gratas. La ganancia de peso aumenta un 8% y la eficiencia de conversión en promedio hemos relevado más de un 6%. La urea protegida, abajo, fíjense, el costo por kilo de carne. En este momento, con el valor de los subproductos proteicos y la escasez de los subproductos proteicos, es un producto que no lo veníamos usando y que hoy vale la pena mirarlo, porque también han bajado los costos las empresas proveedores, y hoy se puede utilizar urea protegida. El firlo, la mirada que tenemos es como agregado de valor, ya que está tan de moda el término, agregado de valor, sustentabilidad, todo eso, uno tiene un término de eso y ya dice, este tipo es un capo. Bueno, al firlo lo venimos viendo hace pila de años, pila de años que trabajamos, como un medio integrado a la cadena productiva, porque parece que los filoteros no pertenecen a la producción ganadera. Y sin embargo, todos los días hay un firlo dentro de un campo. Entonces, el concepto para el firlo en Argentina tiene que mejorar el valor de la producción de cereales y tiene que mejorar el valor de la producción de hacienda propia, o si no, alguna de ellas. Si no, tiene que ser un firlo comercial de mucha escala. Tiene que ser de más de 10.000 cabezas, para que comercialmente valga la pena trabajar en un firlo. En definitiva, es un cambio tecnológico, por eso fue cuestionado, y el objetivo de la nutrición en el firlo es mejorar la conversión como medio para bajar los costos, como medio para mejorar la rentabilidad. Y de fibra, muchachos, miren las imágenes, porque vamos a ir rápido. Si no procesan la fibra de un rollo, el animal va a seleccionar y va a vivir en acidosis. Fibras, todas las que quieran. En la terminación pueden usar hasta esa cascarilla de algodón que ven arriba. No hay ningún problema, porque lo que quiero es un efecto físico. En la adaptación quiero calidad, porque dependo de mucha fibra. Quiero la calidad que se logra con ese trabajo en ese silo. Aunque sea caña de azúcar en misión y tapada de esa manera, la extracción de silos de esta manera, estos serlas, que ya vamos a conversar, grano húmedo, cuidado de esa manera, la formulación es lo más fácil. Lo que tienen que lograr es que cada bocado, sean dos terneros en el fondo de la casa, o sea 120.000 terneros en un firlo, cada bocado tenga ese balance de dieta. Ese es el desafío. Y para eso necesitamos a este Vasco, acomodando ese personal, formando un equipo y trabajando seriamente todos los días. Aunque tengan un comedero de bolsa, si tienen ese de hormigón mejor, porque van a desperdiciar menos comida, lectura de comedero, toda la mañana hay que saber qué me está pidiendo cada corral, y ese es el mejor manejo del comedero. Si está totalmente pelado como el anterior, aumento. Si está con migaja como está ese, que es el ideal, sigo manteniendo el alimento. No sirve, échale, cargalo, dale, que coma a voluntad. Eso no sirve. El rumiante percibe 10.000 veces los olores más que el ser humano. Y no come. ¿Cómo se puede fracasar? Vayan mirando. Esto le va a resultar conocido en algún lado. Sigan mirando. El hombre es muy campero, pero me dejó el 60% de la comida afuera. Fíjense eso, habría que acomodar un poquito de camino para tirarla dentro del comedero. Si no, pobre gaucho, no llega, no llega. Y llegamos a eso, a acidosis. Con la acidosis vamos a perder hasta un 20% de la eficiencia de conversión. Eso, burbujita en la bosta. Postes limpitos, impecables. Comen tierra, no hay falta de calcio. Acidosis, no sabe qué hacer, pobre bicho. Hasta un 5% esa bosta, esa es la ideal. Y, como dicen los brasileros, se terminó la era del más o menos. Muchachos empiezan a manejar la balanza. En la hacienda, en el mixer, en los racionadores. Fíjense si lo que se carga en el mixer tiene que ver con la fórmula. Se lleva planillas de mixer versus fórmula. Fíjense si lo que necesita cada corral porque se hizo lectura, realmente se entrega, o el mixero, como perdió Argentina, que juega como nosotros, es como perdió Argentina y cambió el humor, entrega cualquier cosa. Si lo llevamos a una planilla y lo medimos todos los días. Esto es ganadería de precisión, señores. No es solo la agricultura de precisión. Y se puede lograr en novillos 7,4 kilos de materia seca solamente con ionóforo. No hay ninguna otra historia. Novillo terminado con 483 kilos. Fíjense, kilos de venta. Y ahora vamos a incursionar en esto nuevo. Se terminó la carne magra. La carne magra se la vamos a vender a los americanos que te han pasado de grasa. El resto del planeta nos va a pedir marmoreo. Para el marmoreo tenemos que trabajar en genética y alimentación. Alimentación sola no es suficiente. Y vamos a tener que hacer planes de recría, planes de engorde más rap, más largos, y hasta venderles overo con marmoreo. Fíjense cómo están esos overos. Conclusión, maximizar la capacidad del rumen, manejar la alimentación. El tercer renglón, medir, medir y medir. Y ahí vamos a conducirnos a una ganadería de precisión. Nuevamente disculpas por la tardanza, por la celeridad, por la falta de oxígeno. Mil disculpas. Bueno, vamos a tratar de hacer una o dos preguntas porque estamos con poco tiempo. A ver quién quiere hacer alguna pregunta y le paso el micrófono. Antonio, buen día, gracias por la corrida. Me gustaría en el contexto de calidad que no alcanzaste a esplayarte, que nos dejes un párrafo de las llamadas dietas fibra cero, autoconsumo en silo comedero, que me imagino no serás de los más amigos. Mirá, yo a todo productor le tengo que dar una solución. Si el productor es pequeño y no puede disponer de capital para infraestructura, tengo que manejarle esa tolva con ese maíz que espero no sea entero, y si no me queda otra será entero. ¿Por qué si no me queda otra? Porque tenemos todavía mucho maíz flin, anaranjado, semidentado. No tenemos como los americanos maíz dentado. Con coberturas de esos gránulos de almidón mucho más atacables, mucho más fáciles de romper. Entonces, como a todos los productores le toca una solución, podés usar una tolva con el famoso núcleo, que en realidad no es núcleo, es concentrado. ¿Por qué es concentrado? Porque tiene proteína más todos los minerales. Le dicen núcleo a todos. Los núcleos son los microminerales nada más. Cuando le agregamos los macros son premezcla, cuando agregamos proteínas son concentrados. Podés usar tu maíz con concentrado en una tolva, que eso se ha difundido mucho. Ahora, si tenés posibilidad, y que no es mucho trabajo, porque somos bastante vagos los ganaderos. Yo soy hijo de un tambero de 25 vacas, y tenía algunos amigos que me decían, los ganaderos son vagos. Tenía el concepto de aquel criador que lo único que hacía cada tanto era ir a mirar el molino y la aguada. Y yo me ofendía, le digo, no me digas vago. Y mi papá me decía, el verdín de las bebidas es buena porque el agua está fresca. Decía, viejo. Después, con el correr de los años, me fui enterando, ¿cómo lo hacías? Antes había que lavar las bebidas. Conclusión, si podés, que no es mucho trabajo, un hilo eléctrico al medio de ese piquete, y dale una hora a la mañana, una hora a la tarde, nada más de rollo, o dale dos o tres horas de rollo y después que coman a voluntad en la tolva. Eficiencia, olvídate, los vas a engordar y los vas a vender. Si yo puedo sacar cinco kilos y medio de materia seca o cinco kilos en un engorde manejado como se lo mostré, en ese lo voy a sacar con siete kilos. Esta es la diferencia que vas a tener. Sí, ¿qué tal? Dos preguntas. En el caso del agua, ¿cómo hacemos para obtener, si tengo un agua mala, para mejorarla? Te cuento una anécdota. Yo me hice cargo de una hotelería en la localidad de La Flora, en la Cuenca El Salado. Y lo primero que hice fue, había cinco pozos, porque el agua con menos sal está arriba de la salada, y que en cada pozo se podía extraer nada más que 3.000, 5.000 litros por hora. Analicé los pozos. Si hay algún radomante, perdónenme, pero lo había descubierto en el lugar, un radomante. Ahí estaban los mayores niveles de sales totales. ¿Qué hice? Contraté un geólogo. Y el geólogo me fue buscando en el mismo predio, te hablo de un caso que había agua de un poquito más de calidad. Tenía 5 o 6 gramos, que es para una vaca de cría, lo que estaba, y logramos conseguir 4 gramos. Con eso, mejoramos muchísimo el consumo de agua y por ende el consumo de alimento. Si estás en una... Es decir, cuando uno va a instalar un corral, lo primero que tiene que hacer es la prefactibilidad. No instales un corral en alguna zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, donde el exceso de magnesio, de arsénico y otras hierbas, no te va a permitir nunca ser eficiente. No lo instales. Tenés la oportunidad. Y si lo instalás, porque decís, bueno, estoy a 500, 600 kilómetros de puerto, lo que pierdo de eficiencia, lo gano, con lo que vale de menos el cereal, listo, lo asumiste, hacelo. Pero lo primero que hay que hacer cuando vos querés desarrollar un corral o un tambo, contratá a un geólogo y buscá agua de calidad. Y si no la tenés, repensá lo que vas a hacer. Otra, otra ya que está. Perdóname, y otra cosa más simple, laven los tanques y las bebidas. Pero esto es en serio, me pasa en mi casa, me doy vuelta, voy, todo lleno de verdín. ¿Está bien? Entonces, el verdín libera algunas toxinas que también limitan el consumo. Entonces, muchachos, a lavar la bebida. La otra sería, para ser eficiente, como usted dijo, ¿cuántos kilos por día tengo que lograr? Ganancia de peso. La ganancia diaria, no, porque por ahí era kilo de alimento por kilo de carne. Conversión. La ganancia de peso debería estar en un ternero, en un ternero, vamos a poner un puntaje, vamos a ponernos siete puntos, creo que si nos ponemos ocho es un poco ambicioso, salvo en la cuenca del salado, que todo es bueno. En el resto del país, porque acá entiendo que hay gente de todos lados, yo también trabajo muchísimo en el norte, en Chaco, Formosa, Santiago. Promedio, te diría, en un ternero deberíamos estar en el kilo 100, kilo 200, en un novillito deberíamos estar en el kilo 300, novillito le llamo aquel que supera los 350 kilos hasta 420 kilos, es un novillito, hasta 350 terneros. Y en un novillo deberíamos estar en el kilo 400, kilo 500, salvo que venga muy, muy escaso de comida y muy bien nutricionalmente y sanitariamente, que puede llegar a ganar un kilo 800 o dos kilos. No sería lo normal en un animal que estuvo bien desde la cría y la recría. Bueno, le vamos a agradecerle a Antonio, vamos a terminar con el taller porque ya vamos a tener que despejar la gazala para la próxima. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quedo a disposición, si quieren me quedo un rato a charlar con aquellos que ya se han quedado con alguna duda.